Soy David Kott, presentador de La Historia de España, y en este episodio corto quiero hablarte de por qué los gallegos tienen más genes norteafricanos que cualquier otro español. Suscríbete en YouTube y Podcast a La Historia de España, presentada por David Kott. Pues sí, por sorprendente que parezca, no es uno, sino varios los estudios genéticos que confirman que los gallegos tienen un mayor porcentaje de ADN norteafricano que por ejemplo un valenciano, un castellano o un andaluz. También se aplica esto un poco en menor medida a los leoneses y portugueses del norte, pero bueno, el título del episodio no daba para tanto. Esto pero es contraintuitivo dado el poco tiempo que Galicia estuvo bajo dominio musulmán. Así que los investigadores han barajado distintas hipótesis para explicar este fenómeno. Para hacer un repaso a este tema he escogido un artículo académico publicado por David Peterson de la Universidad de Burgos en el 2020. Este artículo se publicó en la revista Alcántara con el título Historical Explanations of North African Genetic Traces in Northwestern Iberia. Dejo el enlace por cierto aquí en la descripción del episodio. Y es muy interesante porque analiza pues siete estudios recientes sobre la huella genética norteafricana en la península ibérica. Hay dos maneras de dar pues una cronología para explicar que en el noroeste peninsular haya una mayor concentración de genética norteafricana, de entre el 10 y hasta el 20% para el gallego medio. Una explicación sería pues la diversidad de los rastros genéticos que indicaría que habría distintas olas migratorias y otra por eventos históricos. Sobre una alta diversidad genética pues solo uno de los siete estudios apunta a que hubo distintas oleadas migratorias norteafricanas desde la prehistoria. El resto de estudios prueban que hay poca diversidad del rastro genético y eso quiere decir que la explicación está en algún evento histórico concreto. Pero en vez de plantear que la explicación puede estar en la conquista musulmana, la mayoría de genetistas lo explican por migraciones de la edad moderna, por las migraciones internas de moriscos de Andalucía y Valencia, por el resto de España, o incluso por la llegada de aborígenes de las Canarias. El problema de esta explicación de migraciones del siglo XVI-XVII es que los registros escritos no parecen apoyar esta hipótesis. Los deportados por la rebelión de Alpujarras fueron relocalizados sobre todo por varias partes de Castilla, pero no se mencionan León o Galicia. De hecho, en fuentes del siglo XVI se habla de emigración gallega a Granada para reemplazar a los expulsados. Y tenemos el mismo problema intentando relacionar la mayor proporción de genes norteafricanos en el noroeste peninsular con la expulsión definitiva de los moriscos en el a principios del siglo XVII. Los estudios genéticos suelen descartar la hipótesis de que la explicación viene de la conquista musulmana por esa percepción de que Galicia y León nunca estuvieron bajo dominio musulmán. Pero el problema es que esta percepción es errónea, porque tanto las crónicas musulmanas como las cristianas no dicen en ningún momento que el noroeste no fuera conquistado, por mucho que este dominio pues pudiera ser efímero y débil. La crónica de Ahmad al-Razi cuenta que el conquistador bereber Tariq Ipinziyat devastó a Astorga después de haber capturado muchos cautivos y tesoros en Amaya. El cronista Ipin Al-Qutiyah también dice que Tariq llegó a Iliqiyah, que es la forma árabe de referirse a la Galicia y que hoy en día pues sería Galicia, León y el norte de Portugal. Este autor también menciona a Astorga otra vez, o sea que parece que en esta ciudad y a los alrededores pues había una presencia bereber importante. Pasando los años posteriores a la conquista musulmana en la crónica de Alfonso III se menciona una lista de ciudades que fueron saqueadas por Alfonso I en la década del 740 y que antes habían estado bajo dominio musulmán, entre las que se encuentran Lugo, Tui, Oporto, Braga, Salamanca o Astorga. Estas campañas de Alfonso I de Asturias pues deben entenderse en el contexto de la gran revuelta bereber que había estallado en el califato Omeya, tanto en el norte de África como en Al-Andalus. En una crónica árabe se cuenta que los bereberes de Al-Andalus se sublevaron contra los árabes que vivían en Giliquía, además de Astorga y las ciudades de más allá de las montañas, es decir, más allá de la cornisa de la cordillera cantábrica. Y después de eso se dice que los musulmanes de Giliquía resistieron los ataques del monarca asturiano hasta alrededor del 750, cuando algunos o se convirtieron en cristianos o se marcharon hacia Astorga y más hacia el sur. Así que todas estas noticias árabes y cristianas, si las ponemos así en común, dejan claro que el noroeste peninsular también fue conquistado por los musulmanes, incluyendo por lo menos partes de la cordillera cantábrica. Es cierto que el control musulmán desde Córdoba no duró más de una generación, pero eso no significa que no quedarán ahí comunidades de bereberes autónomas o sometidas al reino de Asturias. Tanto es así que en otro estudio de David Peterson, titulado The Man of Wavering Faith, se observa una cantidad significativa de nombres personales y de topónimos árabes en el noroeste peninsular y en toda la cuenca del Duero. Esto se explicaría por el asentamiento de bereberes arabizados y quizás también por la conversión de algunos nativos de la región ya al islam, y por tanto no sólo por la llegada de inmigrantes mozárabes, que suele ser la hipótesis más citada por los historiadores. Según Peterson, con las conquistas del reino de Asturias, estos bereberes se fueron cristianizando y a partir de finales del siglo IX, más o menos, el uso de nombres árabes cayó en desuso en el noroeste peninsular. Así que, en conclusión, por mucho que el control político musulmán del noroeste peninsular no durara más que unas pocas décadas, y de que este fuera un dominio débil y superficial, esto no nos debe llevar a descartar sin más la posibilidad de que los gallegos y leoneses tengan más genes norteafricanos debido a la conquista musulmana. De hecho, a decir de David Peterson, esta es la hipótesis más plausible, porque la hipótesis de que fue resultado de migraciones moriscas de la Edad Moderna no se apoya en la documentación que tenemos. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la explicación más probable es la de la conquista musulmana? Déjame tu respuesta aquí en los comentarios y si te ha gustado este episodio, suscríbete al programa en YouTube o podcast para más contenido como este. Y si quieres ayudarme a hacer posible la historia de España, únete a mi comunidad de Patreon en patreon.com barra la historia hispana. Gracias por escucharme y hasta pronto.